La Organización Panamericana de la Salud realizó un webinar acerca de los efectos de los plaguicidas en la salud en América Latina y el Caribe. Los expertos brindaron recomendaciones para cuando los productores vayan a usar los plaguicidas. Habla de la pregunta anterior, me voy a tomar esa libertad para explicar, porque también tiene que ver con la comunicación de riesgo. Si lo que nosotros encontramos entre hombres y mujeres, la diferencia que hay, por ejemplo, en el uso de elementos de protección, casi el 60% de las mujeres no usa elementos de protección y eso probablemente está explicado porque la principal labor que ellas hacen es de recolección, no tienen una exposición directa. Los hombres usan elementos de protección en un 75%, algunos incompletos, y ellos son básicamente los que están haciendo la aplicación o la mezcla de los pesticidas. Entonces, mi mensaje es justamente para los trabajadores en que necesitamos hacer más, de alguna manera, más educación en lo que significa el usar estos químicos, estos pesticidas que son dañinos y que en el fondo básicamente es eso, o sea, educar en cómo protegerse. Vemos que muchas veces los trabajadores llevan las ropas a sus casas a lavar y ahí también entonces están expuestos los niños y las personas en los hogares con las ropas que vienen impregnadas del trabajo, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de situaciones podrían evitarse con una buena orientación y educación en las escuelas mismas rurales de esos mismos sectores. No hay programas de este tipo, lamentablemente, en lo que es educación para eso. Para Noticias 12, Luisa Centeno.